The Legend of Zelda 3 A Link to the Past Se acabó Vamos a ver el final Después de derrotar a Ganon Aquí está La Trifuerza La Trifuerza habla en este juego Las Esferas del Dragón consideran el deseo En la mente y en el corazón de la persona que las reúna Esta historia ya me la sé Y en el otro era más difícil, eran siete, no tres Bueno, hoy es lunes 6 de febrero del 2011 Y se acabó The Legend of Zelda A Link to the Past Bueno, el siguiente juego en la lista es The Legend of Zelda Link's Awakening Como no tengo la versión original que es de Game Boy Tengo la versión de DX Este lo voy a tener que jugar en un Game Boy Advance Así que creo que va a ser el único que está un poquito fuera de la consola origen Pero es la idea, no? Era un Game Boy ¡Gracias! ¡Gracias! Es lunes 6 de febrero y vamos a iniciar con Link's Awakening Prácticamente comienza igual que en Link to the Past Prácticamente dije Bueno, vamos a ver cuánto tarda en acabarme este, también muy buen Zelda Se parece mucho a Link to the Past Son contemporáneos Este ya también lo ha acabado, así que yo le tiro unas dos semanas más Pues nada, vamos a ver cuánto tarda